Ahora me dice que agradece, ya no me quiere ver Se acuerda toda la noche que la hice mi mujer Una baby, sé que me extrañan, lo noto cuando me llaman No hay quien me apague la llama Pero a mí lo que no pasa Cuando estamos juntos los dos, no hay quien lo controla Esta vida es la de Juan Cristo y no hay quien suele don Lo quise por dinero, sin eso sabe, me muero Acá no existe ningún perro, forse La de Juan Cristo y la de Juan Cristo y la de Juan Cristo Cuando estamos juntos los dos, no hay quien lo controle Esta vida es la de Juan Cristo y no hay quien suele don Lo quise por dinero, sin eso sabe, me muero Acá no existe ningún perro, forse amo desde pequeño Así quiero contestar, es un poco respuesta, porque esto se acaba O sea, no quiero alternar, pero el tema me arrastra Y esto le he demostrado, se vuelve a repetir Pregúntate, quítate pa' en ti Todo yo siento, se va a ser forfín Si esto es herido, se va a ser forfín Amate por mi cama, te porco me llaman Lo que te me gana, en la hora de mañana Que esto me da un zana, que si me muestro cano Que es una marihuana, así no hay que agana Que eres en vana, que son dobles caras Tientan por la espalda, por la misma barra Te da disconfío, me disconfío De nada me fío, son pocos los que me quedan Llena el vacío que dejaste en tus veras Camino sombrío, ya todo me desespera Si a mí me la calma, dime por qué no me esperas Háblame claro y yo me retiro Semanas recibiendo esos tiros Desarmándome con par de weirdos Ya veré con qué mujer me inspiro Háblame claro y no vuelvo más Hasta ya me duele imaginar Que otras manos te puedan rozar Viendo el techo suelo delirar Tú no te sinceras Sé que conmigo juegas Pero no te sientas la idea De tenerme para ti como sea Tú no te sinceras Sé que conmigo juegas Pero no te sientas la idea De tenerme para ti como sea Cómo quieres tú que yo siga detrás Si cuando te ves cuando quieres pecar Tus mentiras ya no me dan Ni tu cuerpo medicinal De nada me fío, son pocos los que me quedan De nada me fío, son pocos los que me quedan Y en ese vacío que dejaste en tus peras Camino sombrío, ya todo me desespera Se me va la calma Dime por qué no me esperas No te 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 esperas